Hola a todos, aquí nos encontramos con este nuevo equipo Ahorita vamos a cambiar, esto lo estamos engrasando Entonces tenemos que cambiar, bajar este y levantar este otro Aquí vamos a mostrar como es que se bajan Voy a acomodar un poco Voy a acomodar un poco Voy a acomodar un poco Gracias por ver el video. Ahí está, ahora no se desconecta. Está atorado, tiene que levantarlo un poquito. Él hago la señal. Creo que ya vio, pero no estoy seguro. Ahí está. Ahí está. Y ahora con el gancho así tiene que venir a agarrar este otro, el segundo. A ver dónde se encuentra ahorita. No se ve por el sol. Por eso no la veo por allá, pero ahorita ven. De la misma manera lo agarra y lo levanta. Se falló por poquito. Lo puede agarrar ahí, pero tiene que bajarla más. Ahí está. Ahí está. Vean cómo lo agarró. Agarró para arriba. Agarró. Agarró para arriba. Agarró Agarró para arriba. tiene que alinear que no está alineado los rollos y ahora ya lo tiene que lo puede bajar si ven ahí están alineados los dos ahí está un nuevo servicio para la comunidad nos vemos al rato bueno pues aquí los dejo bye madre